¡Traidor! 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 ¿Qué quiere decir que estén bien? Uno empleo, dos trabajos, buena educación, control del crimen y de la violencia, eso es que en México esté bien. Si estás bien, no te vienes para acá. Si tienes tu empleo allá, si ganas tu dinero allá, estás bien. Entonces, la solución es tener una democracia muy fuerte en México, que este hombre está destruyendo el Instituto Electoral, el Instituto Nacional.